Un shampoo para el cabello Tengo muchas marcas, pero les voy a recomendar una en específico Porque le veo que le falta el cabello, algo de proteína, algo seco Le voy a recomendar el shampoo de sale con proteínas Proteínas de seda Tengo el shampoo, la mascarilla y la crema para peinar Se lo busco para que lo vean Este es el shampoo, miren Este es un shampoo que es hidratante, lo aporta el brillo Acá va a sacar el cabello Tengo acá la mascarilla, que es de germen de trigo La puede aplicar de medio a punta No tiene el cuero cabello muy graso Pero la aplica lo que es de medio a punta La coloca en el cabello, se lo deja por 15 minutos Luego se saca el cabello Así, de esta forma Agarra la crema para peinar que está amasada el 21 Que es con protección solar Se lo va a aplicar de medio a punta El le va a proteger lo que es el cabello del secador Del fuego, del secador de la plancha Ya va El le va a proteger el cabello del fuego del secador Y de la plancha Se lo va a aplicar de medio a punta y lo va a proceder al secador Igual puede aplicar si va a la playa Se va a ondular el cabello Se lo va a aplicar de medio a punta y lo va a aplicar Cada vez que me lave el cabello lo tengo como cabello Es muy romántico Y no le importa que el cabello, con las inserciones No, no se, se lo vuelva a ir a tal cualito Igual le va a ir a tal cualito Igual se lo aplica también a su hija Tiene una niña que tiene el cabello ondulado Se lo aplica y va a tener el buen resultado Se lo recomiendo ¿Y que precio tiene? El sale 35 goles, sale 21 El champú sale 18 Y la mascarilla sale 35 goles Ok